Formulario de Denuncia en Línea para Delitos de Robo y Hurto La Fiscalía General del Estado, cumpliendo con el compromiso de innovar sus procesos en beneficio de la ciudadanía, pone en funcionamiento una nueva herramienta virtual para denunciar robo y hurto. Si deseas denunciar un presunto delito de este tipo, ingresa a la página web de la institución, www.fiscalia.gov.es y llena un formulario para informar sobre el hecho. En la sección Servicios, encontrarás el botón Registro de Presuntos Delitos de Robo y Hurto. Al ingresar a la herramienta, lee y acepta las condiciones de uso para que se despliegue el formulario. En la primera parte, Datos del Hecho, selecciona el tipo de delito según la descripción que ahí se encuentra. Posteriormente, en la sección Datos del Bien Sustraído, da clic en Nuevo Registro. En la ventana, selecciona el origen del bien, si es público o privado. El tipo del bien sustraído y su valor. En el caso de que sea más de uno, llena un registro por cada artículo. A continuación, revisa la lista por si existe un error o si deseas eliminar algún elemento. Al presionar Continuar, aparecerá una nueva ventana para incluir los datos del suceso. Allí agrega un pequeño resumen, fecha y hora de los hechos. Además, indica si cuentas con evidencia sobre el cometimiento del delito, el tipo de respaldo, si fuiste víctima y si cumples con el registro como parte de tus trámites con aseguradoras. En la siguiente sección, podrás incluir en un mapa el lugar donde ocurrieron los hechos. Allí se cargará automáticamente la información de provincia, cantón y parroquia. En el espacio a continuación, completa la información sobre el denunciante, dando clic en el botón Nuevo registro. En la ventana que se abre, ingresa la información solicitada sobre los datos de identificación y lugar de ubicación. Verifica que estén incluidos los datos de contacto y presiona Guardar. Completa el mismo proceso para incluir información sobre la víctima. Al dar clic en Nuevo registro, se desplegará una ventana para incluir información personal. Nuevamente, asegúrate de que estén incluidos los datos de contacto y presiona Guardar. De tener información sobre el denunciado, incluyela en el espacio correspondiente. Enseguida, da clic en Nuevo registro y en la ventana ingresa la información con la que cuentes y guárdala. Confirma que todos los campos obligatorios estén llenos y presiona Enviar. Finalmente, para confirmar el envío y hacer seguimiento de la denuncia, revisa en la pantalla la información sobre el registro que acabas de hacer. Luego, es necesario que estés pendiente del correo electrónico ingresado. La Fiscalía General del Estado te enviará un mensaje en el cual se incluirá un link en el que podrás agendar tu cita para proceder con el reconocimiento de firma y formalizar tu denuncia. En el caso de que no puedas cumplir con la fecha y hora, tienes la posibilidad de reagendarla por una sola vez, siempre y cuando lo hagas 48 horas antes de la misma. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado